¡Ay! ¡Hola! ¡Ah! Estás aquí por el maratón navideño. No te preocupes, pasa, siéntate, ponte cómodo que yo te platico qué vamos a hacer este año. ¡Hola, chicos! Bienvenidos al canal. Yo soy Karina O'Merry. Yo sé, chiste malo. Bienvenidos al canal, bienvenidos al segundo maratón navideño. Si, así como yo, amas la Navidad, este maratón es para ti. Y ahora he reformulado unas cosas, pero no nos adelantemos un poquito. Vamos poco a poco, porque te voy a explicar hoy en este video todo lo que tienes que saber para participar en el maratón navideño. ¿Estás preparado? Entonces, vámonos con él. Como les digo, en esta ocasión es el segundo maratón navideño. Reformulé algunas cosas que en el primero no salieron tan bien. Siento que en el primero fui muy intensa. Entonces, en este me quise enfocar en ciertos puntos que sé que nos van a gustar. Este va un poco más enfocado a lectores, entonces vamos a disfrutar la Navidad. Primero, antes que nada, el maratón va a ser del primero al 25 de diciembre. Vamos a tener 25 días de magia para disfrutar la Navidad al máximo, para convivir entre lectores, para hacer actividades, para divertirnos, para todo. Todo eso vamos a tener en el maratón navideño. Entonces, pasen, tomen apuntes de todas las actividades que vamos a tener para que ustedes elijan en cuáles quieren participar. La primera es el clásico maratón navideño de películas, que ya creo que es el cuarto año que lo llevo haciendo. Me hace bastante feliz este maratón navideño. Yo amo ver películas y yo sé que a ustedes les gusta también ver películas. Entonces, vamos a hacer un reto de cuántas películas alcanzamos a ver durante esta temporada. Y vamos a tener esta tablita que pueden ver por aquí. Por aquí, no lo sé dónde lo voy a poner. Dónde van a ir poniendo las películas que van viendo. Pueden empezar si quieren, si son como yo y que ya empezaron a ver películas desde noviembre, pueden ponerlas, pueden agregarlas. Y pueden ver películas, series, programas, documentales, lo que sea navideño. Agréguenlo y vamos a ver cuántas logramos completar. El siguiente me da mucha emoción y es que vamos a tener un maratón de lectura navideño. Y me hace mucha emoción porque desde el año pasado lo quería intentar, pero la verdad es que me entró un poquito de miedo de que yo lo podría hacer sola. y leer y todo. Entonces dije, bueno, por eso ahora nos vamos a enfocar porque es para lectores. Porque este canal, esta comunidad, yo sé que es de lectores. Y sé también que nos gustan los maratones de lectura. Y sé también que estamos así como que corriendo a ver si logramos nuestro reto de Godreeds. Entonces, vamos con ello. Este maratón de lectura va a tener tres niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Ustedes eligen el cual se quieren participar. El nivel 1 es leer 5 libros durante los 25 días. El segundo nivel es leer 7 libros durante los 25 días. Y el nivel 3, que es el más difícil para más expertos, es leer 10 días en 25 días. Que yo sé que muchos, o sea, van a leer incluso hasta más. Entonces, esos son los tres niveles. Y ahora vamos a hablar de las consignas. Todo eso lo van a poder encontrar en mi Instagram, en mi blog. Todo lo voy a dejar aquí abajito para que vayan y conozcan estos links. Todos los voy a dejar aquí. Para que chequen, las consignas están aquí abajo en la descripción. Todo, 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 todo. Para que se acomoden y se pongan a leer conmigo. Las consignas van a ser 10. Si van a entrar en el nivel 1, en el nivel 2, pueden elegir las que ustedes quieran, los que ustedes prefieran. No voy a ser exigente, como que si no respetan esa. O sea, ustedes, a su criterio, vean si queda con esa consigna o no. Y aprovechenlo para leer. Entonces, los dejé muy facilitas, porque creo que, o sea, sí nos emociona leer y nos emociona compartir y todo. Pero a veces es estresante que te pongan a leer un libro que uno no quiera. Entonces, bueno, empezamos. La primera es leer un libro que su título comience con una N o una C. Dos, libro que te hayan regalado. Tres, alguien debe elegir un libro por ti. Puede ser un familiar, un seguidor, un amigo, lo que sea. Alguien elija una lectura por ti. Cuatro, un libro de tu autor favorito. Vean que los estoy consintiendo. Cinco, que quieras leer antes de que se termine el año. Yo sé que tenemos muchos pendientes y que ya falta muy poquito para que se termine el 2021. Entonces, agarren un libro que les pueda convenir. Seis, un libro que creas que te puede gustar o que pueda convertirse en tu favorito. Siete, un libro ambientado en Navidad o en invierno. Ocho, leer a un autor nuevo. Nueve, un libro de tu infancia o que sea infantil. Y por último, un libro pequeño o ilustrado. Esas son las consignas. Les digo a ustedes, acomódense, elijan como quieran cuál creen que puede quedar mejor. Y cuál creen que puede leer más. Si les falta mucho, si quieren disfrutar. Ustedes son libres de elegir. Yo no me voy a poner grinch y decir, es de noventa. Ustedes lean el libro que crean que es conveniente para este maratón de lectura. Y antes que nada, también les platico que vamos a tener un grupo de WhatsApp. Por si se quieren unir para convivir entre lectores. Y que digan, oye, ¿sabes qué? Vi esta película, se la recomiendo. O vi, leí este libro, se lo recomiendo. No sé qué. El chiste es convivir. Porque a veces es lo que nos falta. De repente, el acto de leer, el acto de ser un lector, es bastante solitario. Entonces, hay que ser un grupo navideño. Y convivir todos con todos. Y que haga un momento en nuestro espíritu navideño. Yo sé que les gustan los retos navideños. Entonces, en esta ocasión, me modifiqué un poco que el algoritmo, que las nueve redes sociales. Entonces, vamos a tener, primero, antes que nada, los famosos, clásicos retos de video para nuestros amigos booktubers. Que yo sé que les gusta. A mí me encantan esos retos navideños. Y en esta ocasión, vamos a tener tres. Estos, cada reto va a salir los domingos. Y van a tener toda una semana para hacerlos. Que igual, si quieren la última semana de navidad, hacer todos los retos, por mí, está bien. Les digo, todo relajado, todo tranquilo. Ustedes pueden hacer los retos cuando ustedes quieran. Pero les aviso que los domingos es cuando voy a avisar el reto. Lo voy a publicar aquí en el canal. Y ustedes lo van a poder estar viendo. Y teniendo una semana para hacerlo. También lo pueden hacer en cualquier red social. Si quieren hacerlo en un reel. Si lo quieren hacer en un TikTok. Ustedes son libres de hacerlo en cualquier red social. Porque el año pasado, eso pasó de que muchos querían hacerle una plantilla. Que también regresan el año pasado. Nuevamente, los voy a tratar de hacer en plantillas por si lo quieren hacer. Y les dejo también los retos pasados aquí. Por si los quieren hacer para este año, ¿verdad? Y por último, vamos a tener 10 mini retos. Que igual, lo pueden hacer en foto. Lo pueden hacer en un TikTok, en un reel. En donde ustedes quieran. Que van a hacer estos mini retos para ganarle al algoritmo. Porque a veces nos falta saber qué contenido subir. Y simplemente también para divertirnos. Ustedes lo van a poder subir en cualquier red social que quieran. De la forma que ustedes quieran. Eso también les quiero platicar. Si, por ejemplo, yo digo. Suban esferas navideñas. Y ustedes quieren subir el largo con esferas. O quieren crear una esfera con libros. O lo que sea. Son libres de interpretación. A como ustedes quieran hacerlo. ¿Ok? Entonces, ahí les dejamos. Muy fácil y listo. Entonces, esas son las actividades que vamos a tener. Regresamos. Reto de maratón de películas navideñas. Tenemos maratón de lectura. Tenemos retos de video. Y tenemos también mini retos. Entonces, bueno. Espero que se unan. Espero que participen. Espero que viva la Navidad. As bonito que a veces es lo que nos falta. Como que estar en sintonía con lo que está pasando. Ponernos en el mood. Que a veces estamos pensando en otras cosas. Cualquier cosa. Síguenme en mis redes sociales. Que ahí les voy a estar publicando todos los retos. Ahí les voy a estar platicando todo lo que estoy viendo. Cómo voy. Qué si voy leyendo. Porque yo también me voy a unir a todas las actividades. Aunque no lo crean. Entonces, vayan y síganme en todas mis redes sociales. Y nos vemos para el maratón navideño. Si quieren unirse al maratón navideño. O quieren unirse al grupo de WhatsApp. Déjenme un mensajito. Igual si de repente no les da ganas de compartir su teléfono. Díganme. Déjenme saber. Y ahí ver cómo nos arreglamos. Lo que quiero es convivir con ustedes. Conocerlos. Que romper esta pantalla. Y saber quiénes son ustedes. Entonces, pasen a mis redes sociales. Y mándenme un mensajito de que yo quiero participar. Y yo quiero unirme al reto. O incluso aquí un comentario. Yo quiero unirme. Y cómo les hacemos. ¿Ok? Y pues eso es todo. Es feliz maratón navideño. Bye. ¡Suscríbete al canal!